¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenido a un video más de Axel Quicklux Hoy vamos a regresar a Evil With In Pero es un juego de terror Y hay algo que siento que no ha estado muy conmigo las veces que he jugado juegos de terror Que creo que debería respetar mal, así que permítanme un poquito ¿Qué les parece si hacemos esto? Bueno, no me hago ni madres, pero esto es arregla fácil Bueno, no me hago ni madres, pero esto es arregla fácil ¡Listo! Atmosfera completada ¡Ya tenemos luces! Entonces, todos gracias a la página de Respawn A la que no he avisado que ya estoy en vivo Debería avisar, ¿verdad? Sí, debería avisar Ok, ahorita les voy a contar qué fue todo lo que hice Porque si no, no falla en la memoria Yo estaba muy, 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 muy atrasado en este juego Estaba muy, muy mal De hecho, ando un poquito gripado Así que, este, probablemente me van a estornudar durante el stream No tengo COVID, lo prometo Acompáñenme Acompañarme a un stream De un juego terrorífico De un juego terrorífico Evil With Team www.twitch.tv Barra Axel Quick Blocks ¡Bien! Ahí está Si se acuerdan bien chicos La vez pasada me quedé muy muy atrapado Muy trabado en un jefe Que de plano no podía vencer Que por más que intentaba de plano me estaba haciendo cagada Así que hoy vamos a seguir acá Con el mismo jefe Pero, 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 pero He estado practicando Y no solo he estado practicando Sino que he hecho una hazaña increíble Les voy a mostrar Les voy a mostrar Les voy a mostrar Les voy a mostrar Ok, ¿se acuerdan lo que estamos aquí? Bueno, esta es la gran diferencia Chéquense De pistolas Tengo todas las balas Si se dan cuenta ahora tengo más vida Tengo De estos tengo tres Dos Dos Uno Tres De escopeta Traigo las cinco De reserva y cinco En cargador Y de estas traigo cinco Y seis Así que Literalmente Debe decir que no hay forma de cagarla Pero Ya demostramos que sí ¡Ya demostramos que sí! Ahí alejando Bastaron cinco minutos Pero Es no práctica De hecho No me han rodeado En esta situación Ah Joder Joder Ok, ok La primera Guay ¿Só serio? Yo no estoy serio Estoy bastante alegre Y eso te lo puedo demostrar Bastante fácil Aquí estamos con la correcta ¡GRACIAS! 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 Te debería haber botado ahí ¡UF! ¡GRACIAS! de estar en cofre. Listo, ahora sí lo corremos. Toda arma que consigamos es buena. Nada. Ok, ahora voy a demostrar que lo tiene más grande. ¡Sí! O sea, me pasé este pinche nivel al modo super mega hardcore. O sea... Literalmente me pasé casi todo el resto de enemigos y jefes con la pura bendita pistola. O sea... ¡Ah, hijo de perra! Pensé que ya estabas transformado. ¡Entra! 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 ¡No! 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 No! Debra... ¡Ay! Que cool! Eso está cool. Es da que hay una iluminación por fin. Pero que es como que me deja ver las cosas y demasiado. de esta manera aquí vamos a salir vamos a saltarle esta cabeza listo para acá todo lo que pueda vamos corre vamos eso es mejor ser el que mejoré tengo 28 de estas cargas todavía van a faltar mejoré también mi velocidad mira curate mira de vergas ya sé que este es lo que recomiendo pero tengo que confiar que no 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 si me alcanzo a ver uff me vio mira que no me vio va a ser foxy de navidad entonces yep obviamente va a haber especial de navidad ya tenemos algunas opciones preparadas de que tenemos alguna opción uff 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 que seas pr g v la c No, probablemente no. Más que nada porque estoy consiguiendo muchos regalos de Navidad. No creo gastar extra en algo que sé que va a ser asqueroso. Igual y para otro especial, o sea, sí, sí lo compro, pero igual y para otro especial. Para Navidad, probablemente no. Voy a estar un poco enfermo. No es COVID, estoy seguro que no es COVID. Ya me revisaron, pero sí he andado con una tos un poquito fuerte. Yo lo que quiero Navidad es un Maxi-Con. ¿Qué coño es un Maxi-Con? ¡Uf! ¡Uye! ¡Uye! ¡Ah, merga! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! Según yo lo había asquerado. ¡Ah! ¡Venta la mierda! ¡Entra, entra! ¡Eh! ¡Joder! ¡Ah! ¡No puedo checarlo en este momento, pero lo checo después! ¡Ah! 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 Necesito matar esta cosa Porque ya llevo veinte minutos de stream Y la vez pasada fue una hora completa ¡Esto que ya se transforme! ¡¿Por qué no se transforma?! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora, estrategia! ¡Frisémoslo! ¡Oh! ¡Frisémoslo! ¡Oh! ¡Su puta madre! huye huye ahora joder ok, ok, ok este si me dio miedo ay, hijo de la verga ah, pues que ando ronco que fue todo joder joder ah, pues que ando ronco ok, 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 ok ok, ok, ok ok, si me dio ok, ok, ok ok, ok, ok ok, ok ok, ok por acá ah, hijo de puta está, pifando ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, jodete! ¡Ah! ok, ahí estamos mis bichos, ni idea yo desde que vi eso me lo veis iba morgando con la bomba del pacaco está curioso o sea, ya le he hecho una cantidad que me está haciendo una cantidad pero no no, 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 no chicas seguro que no me impide cuando me pez Pero de seguro de ese modo Sabo donde estoy Ah, que pendejo Ah, que frustrante es ese modo Que frustrante es ese modo Pero esta parte ya la tengo más que domina Ah, bye Ok, gracias por romperme la caja Te agradezco Joder Uy No muy torpe justamente Ay, diablos Ay, diablos Diferente strata y same result Vámonos Ok, no me vio Ahora metete acá Ok Uy Ya se quito mi lámpara Agarra tu forma normal Hijo de puta No se quito mi lámpara No se quito mi lámpara No se quito mi lámpara Ok, ahora corre No creo que haya visto meterme aquí A ver, pensado que me fui para allá Ok A ver, pensado que me fui para allá No sé si las luzes nos llaman, pero. ¡Ya, transformate! ¡Gracias! 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 ¡Qué buen bug me acabo de olvidar! Me acabo de olvidar preguntarte, what the fuck. ¿Qué pasó, Jenshi? ¡Qué buen bug! ¡Gracias! Ah, como comento Ha sido un bug, hay un bug que pasa Que es el hecho de que Ok, no sé si ya estoy Ok, ya Ok, hay un bug que pasa Que es el hecho de que si yo Pongo el menú justamente al momento que me están A punto de matar, pues salta Ese error, porque pues es como que el juego No detecta que es lo que tiene que hacer Porque quité el menú, y quiere hacer la acción de quitar el menú Pero al mismo tiempo tiene que hacer la cinemática De matarme No pasa nada Que siento haber estado cerca de un simbionte llamado Chansey Vean la serie de Eric y Rangu De Pokémon Amarillo Para entender esta referencia Es interesante, de hecho me dieron muchas ganas De jugar un Pokémon, o sea, tengo muchas ganas de jugar un Pokémon Y si no tuviera tantas series ahorita atrapadas O sea Es como de que creo que estoy seguro De que ya, ya habría empezado la serie de Pokémon Con Diamante y Perla De hecho probablemente hubiera hecho el mismo chiste pendejo Que hice con Sperma Que es donde llegó el nuevo El nuevo Diamante Brillante y Perla Es Perla tu puta madre Este Así que lo vamos a jugar Porque cuando lo intento Y lo vamos a hacer como un chiste Ahora Nada Más Más ...tarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarat Ok, no sé si yo... Creo que no, no, no me vi. ¡Ahí, joder! Hazte una chaqueta, una chaqueta siempre ayuda. Si cada vez ha te piezas de a doler, Masturbarte lo que debes hacer. ¡Eh! Ok, ¡ah! ¡Joder! ¿Qué cosa? ¿Masturbarse? Bueno, masturbarse es cuando te agarras el pito Y lo empiezas a mirar de arriba hacia abajo Para así sentir una sensación placentera Y después correrte Por Dios, Vic, te juro que te voy a matar Ay, no me debo reír así O andar con mis tupias me ha purido Juro por todo lo santo Que voy a matar esta cosa Antes de lo que acabe Este stream Y voy a hacer otra cosa Que no sea solo matar esta cosa Gracias por ver el video Gracias por ver el video A la mierda Nunca he tenido ese pinche meme ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? Mira, esta me quedan Justamente la noche ¿Cuándo cobre? Te voy a decir No hay pedo Si no te quito el bomb A las únicas personas Que le pagos a Shari Y al taco ¿Qué pedo? El monstruo El monstruo El monstruo Se está follando al carro Oh sí, nena Oh sí Oh sí ¿Sabes cómo hacer sentir Un monstruo de tantas patas? Oh sí Es que se lo está follando Es que se lo está follando No Joder Ah, es que el carro no explota Ah, bueno Pasa, a ver Ah, es que nada Ah Sin munición Uy Pero vamos Para necesito Otro de hielo Fuck Otro de hielo Un minuto Otro de hielo Notro en Ito Una ¡Ahhh! ¡Hijo de puta! ¡Miren este que impactó el quick luck! ¿Está bien? ¡Ay dios mío! ¡Hola! Ok Ok, ahí sí fue un desperdicio total ¡Nope! ¡Uf! ¡Ya mejor mátame wey! ¡Dame! 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 ¡Quiero que me des! ¡Dame duro! ¡Dame como le diste al carro! ¡Dame como le diste al carro! ¡Dale, dale, dale! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Con amor! ¡Con amor! ¡Gracias! ¡Miedo! ¡Miedo! ¡Gracias! ¡Miedo! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Huír! ¡No me vió! No me vió Que increíble que no me haya visto Pero Ah, si me vio No, 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 no Sin munición ¡Corre! ¡Ah! ¡Joder! ¡Está chido el Rocket Leach! He querido volver a hacer un stream Pero pues es como de que no hay una meta Así que me aburro Ahora se ha preguntado realmente La verdad algo que me gusta ¿Qué cosa? Ah, es que se atora el pellejo de Castellanos O sea, yo, imbécil. No están prohibidas en México. Prohibieron unas. Prohibieron la otogi de pollo y prohibieron una que es otra cosa. De hecho, yo acabo de comer ramen. O sea, es lo que acabo de cenar. Pero las maruchas no están, no están prohibidas. Salió de que, pero ya sabes cómo es la prensa mariquilista. Como dice, está prohibido esto en específico. Escucharon todo. A ver, los dijeran. Está prohibido las paletas de dedo. Escucharon. Todas las paletas en el mundo están prohibidas. A partir de oro, pinche gobierno culero de los bajos. Nada, amigo. No. 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 T 02 Sí que estoy. ¿Cómo? Aquí estoy más que muerto, pero ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿cómo? Aquí no me debió haber visto. 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 3, 4, 5, 6, 7. Tal vez que no se lo cae. El problema es que no hay problema. No hay problema. ¡Au! Gracias, para ver mi espacio. En el tío, mi miedo. ¡Au! No hay cerca. ¡Adiós! No sirven de mucho O sea, sí, pero no O sea, ese es el pedo, no sirven realmente de mucho ¡Ah, chica! ¡Era con patas! ¡Ven para acá! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Hielo! ¡Joder! ¡Aquí! ¡Gracias! 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 ¡Uf! ¡A la verga! ¡Saldado por la puta campana! ¡Aquí! ¡No me da! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ah, qué frustrante es este puto jefe! Puig, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yenshi? ¡No! ¡No! ¡Es que ya me lo pasé! ¡O sea, eso es lo que me frustra! ¡No! ¡Así que no! ¡Stop this madness! ¡No! ¡I won't! ¡Ontil, I defeat this motherfucker! ¡Echo a ver por ahora! ¡O sea, si no supiera que puedo ganarle! ¡No lo haría! ¡No, no! ¡No! ¡Echo a ver! ¡No, no! ¡No! 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 Se que puedo ganarte, por eso no me rendí Porque rendí perfecto No Si yo paro, dejo la sección de Evil Will Paraná Y la verdad no quiero eso, no he dejado una sola sección sola de final No sé, o sea, la sección que empiezo es la sección que acabo Me sabía muy mal dejar la serie a media No, voy a parar este nonsensio O sea, si, de hecho, como dije, si no supiera que lo puedo vencer, no lo intentaría No estaría así Oh, oh, ok Mía, por qué lo... Un puto coche Un puto coche Un puente coche AHHHH, odio este jefe y realmente no creo poder ponerte una mejor armadura que antes como no porque hoy no me siento cansado hoy no me siento cansado y no me siento cansado o sea como dije si corto stream sería otro stream completo de bbd ese plano no lo subiría o sea ha sido lo poco si pierdo así de plano ese es cuando lo subo y ahora todavía me siento ganas no me siento cansado todavía no me siento y ya me volví a pasar no me siento cansado no me siento cansado no me siento cansado si ya no me siento no me siento no me siento ¿Vale? ¡Ah, joder! ¡No! ¡No, de hecho no estoy sufriendo! ¡No, de hecho no estoy sufriendo! ¡Tú no sufro! ¡Tú sufres! No, no estoy sufriendo. No, no estoy sufriendo. No, no estoy sufriendo. Porque se supone que la idea era mandarlo rápido. ¡Ah, joder! ¡Gracias! ¡Ay, no puede ser tan cabrón! ¡Ah! ¡Venga! ¡No puedes usar la ballesta! ¡Joder! ¡Ok! ¡Ok! ¡Son 5 minutos! ¡Son 5 minutos que no tengo que usar la ballesta! ¿Verdad? ¡Ok! ¡Ok! Voy a hacer 5 minutos más de esto y no voy a estar haciendo nada! ¡Joder! 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 ¡Wes! ¡Vamos a hacer un jubil jugador! ¡Ajjjj! ¡Oh! ¡Joder! 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 O sea, a YouTube lo que puedo hacer es cortar y volver a comer, o sea, la ventaja es que puedo editar este video, este no, je. O sea, sería un día completo de stream perdido. Esa mierda. No necesariamente como dicen los de YouTube puedo cortar y decir, ya sabes, ya está listo. Que es muy probablemente que haga un pequeño paso o algo. Pero pues puedo seguir entretiendo y me lo platican. O sea, hasta que yo vuelque a ser la ventaja. Que la vallesta lo hace mucho, es un poco más fácil. Un punto más fácil de recuperar el resultado. Bien, ya está listo, ya está listo. O sea, nunca puedo hacerlo. Un punto más fácil de recuperar el vídeo... Enzulemos. Un punto más fácil de recuperar el video... 10 horas esto va a ser mas lento todavia realmente no, no, no ¡Vamos! Así que vamos a irnos escondiendo y vamos a ir disparando. Realmente falta un poco para que pasen bien. Vamos a irnos escondiendo y vamos a irnos escondiendo. Mientras lo voy a seguir en el carro. Eso es más lento, pero bueno. ¡Uy! ¡Oh! Ok, ya puedo ocupar la ballesta. ¡Bien! ¡Oh! Es que es demasiado rápido. Es que es demasiado rápido. 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 eso quiere decir que puedo estarlo atacando y 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 por fin y y y muerete bestia estúpida joder 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 y y y y y y y o sea me he puesto en mi modo más tryhard el que me he puesto nunca el que me he puesto nunca joder no me pienso ir sin dejar sin dejar esto vacío eh o sea vete a la mierda vete a la mierda vete a la mierda vete a la mierda ah que coraje por fin y y y y por el amor de todos los santos guarda la puta partida ay dios mío santo y 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 no entiendo Hola Uy ¡Uy! Acá fue muy pésima putería, eh Arde Neta, eso es todo Algo me dice que me están preparando para algo muy feo Ok, vete Arde Tengo que amenazar el cargador No se ven para pagar el... No siga en mi celular No me diga mi celular Au, ok, no lo vi Ah, ok, no lo vi jadito Fue acá, no va O sea, ya soy una máquina de matar estas personas Te voy a dejar de confiar Tanto Ok ¿Eso ya que no? Oh, ok Vale, esa me están preparando Adiós Ok Por confiado Ok, quieren que vaya un poquito más a la ofensiva Guau Si te regresan un chingo Ok, ya está ¿Qué? ¿Qué? O sea, fui más al ofensivo y me fui. Me fue peor Vamos a avanzar lentamente No se... Usted Muere ... ... Ok Seguire Toma O sea, llevo dos asesinados con la pistola, o sea Eso está muy cool, está muy chido Porque es como de que realmente me la están pelando la verga Hola Oh Ow Ok Listo Ah, no veo zombies, no veo nada Ok Así que Lo voy a tomar con más precaución que la vez pasada Porque debo admitir que si no me voy a la ligera Ah 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 A la madre Déjenme huir Joder La madre La madre La madre La madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Sin munición! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí está. Voy a cerrar un poco de la combinación de ambos. Ahí luce bien pero... Posa rama también me complicó. ¡Ah, no! ¡Adiós! ¡Yeeh! 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 ¡Toma! ¡Toma! Subamos la escalera del triunfo para llegar al corazón de Dios. ¡Toma! 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 Se fue la verga Una vez toco esta se abre aquella Yo puedo subir por aquí Vamos para echar el otro Me sorprende que ese se muriera de un putazo Hola Dame una Dame esto Y dame esto Joder Joder Es que me concentro tanto en el otro Que me costó trabajo Darme cuenta de que ese wey está ahí Creo que lo vamos a dejar aquí chicos O sea, porque en sí no está complicado Pero es que yo me estoy complicando la vida de un wey Igual y lo que debería hacer Es poner la trampa desde el brin Y la entrada No me jodiste Zip Muchísimo mejor O sea, la de luz es utilísima Adiós Adiós Silencio Se abre la tierra Y alcan los mares Al compás Toma 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 O sea, es que mi cadencia de tiro ya está muy chida, o sea. Que ciego, que tonto, jamás me di cuenta, que estaba muy cerca de mí, cerca de mí. No sabía de que decidí, ni con una palabra, quizá con un beso, me hacía mucho ser feliz. ¡Uy! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Trole, trole! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Casi casi casi me hago el hack trick! ¡Ufff! ¡Ah, te pido que más! ¡Más algo! Ok, está bien. Ahí está bien. ¡Dame uno! Agarramos la de este. Agarramos esto. ¡No! 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 ¡Arde! arde uff a a a a a a a a a ¿De dónde? Ok, ya, ahí mueren Es que no veo de dónde me suelen atacar O sea, veo el otro, pero ok, ya, ahí mueren Ahí mueren, chicos Chicos, muchas gracias por acompañarme, por fin matamos a esta chingadera Y pues vamos a poder continuar con este pinche juego Nos vemos